Si mañana me amas Puedes darme un besito Cuando me despierte Y si no hay café Tus labios hacían mi santo voz Cuando me hablas suavemente Siento una chica Una chispa en mi mente Y cuando estás en la lucha Puedo sentirte tocando tu cuerpo Sabes cuánto te amo De aquí a la luna no puedo describir Cuánto te amo tanto Como me hiciste esto Me siento como niño recibiendo regalos Es su cumpleaños Eres mi regalo Si mañana me amas Puedes darme un besito Cuando me despierte Y si no hay café Tus labios hacían mi santo voz Las cosas pequeñas que haces por mí Me dan ganas de beber tu dulce café Y cuando estás en la cama Y cuando estás en la cama Empiezo a ver las estrellas ¿Sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te amo? Es su cumpleaños Es su cumpleaños Eres mi regalo Puedes darme un besito Cuando me despierte Y si no hay café Y si no hay café Tus labios hacían mi santo voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!